Hoy no voy a hacer intro ni me voy a enrollar. Estos son 10 cosas que me gustaría haber sabido antes de ir a Bali por primera vez. Con el número 1, cuidado con los perros salvajes. Bali está lleno de perros callejeros por todas partes. Muchos están en unas condiciones que la verdad es que dan mucha pena, pero es que hay un problema brutal porque en Bali no tienen los medios para castrar a estos perros, entonces no paran de reproducirse. Y sinceramente la calle está llena de perros salvajes. Es normal que si te gustan los perros y te encuentras con uno, te dé pena. Quieras cuidarlo, quieras darle de comer, quieras incluso acariciarlo y darle mimos. Pero no lo recomiendo, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis, es una hora. ¿Por qué? Porque estos perros son súper territoriales. Esto es algo que sinceramente yo ignoraba al principio y a mí me gustan mucho los perros. Por suerte cuando yo viajo me junto con gente local. Gracias a esto la primera vez me encontré con un perro callejero y yo me acerqué a acariciarlo. Y la persona local me dijo no lo hagas ni se te ocurra. O sea, me metió un tirón para atrás y me dijo estos perros son súper territoriales, son súper salvajes y si te acercas a ellos te van a ir a morder. Y que un perro de estos te muerda no es como si tú vas por la calle y el perro de alguien te muerde que no pasa nada. No, estos perros es muy probable que tengan la rabia o que tengan enfermedades, que tengan los dientes llenos de bacterias y se te infecte la herida. Es muy peligroso. Y os aseguro que no queréis que os muerda un perro porque vais a tener que ir al hospital sí o sí por si acaso os ha pasado la rabia. Os vais a tener que poner la inyección que, por cierto, mucha gente se pone la vacuna contra la rabia y ya se piensan que son inmunes. Me he encontrado gente a la que le han mordido perros o le han arañado monos, que esa es otra cosa, que me dicen no pasa nada porque tengo la vacuna contra la rabia y yo les digo no. De verdad, la gente está súper mal informada. Esa vacuna simplemente retrasa el tiempo que tarda la rabia en hacerte efecto, pero no significa que seas inmune. Así que lo quiero dejar bien claro aquí. Aunque tengáis la vacuna contra la rabia, no sois inmunes contra la rabia. Vais a tener que ir igualmente al hospital y vais a tener que pasar por un proceso horrible de cada dos días ir a que os pongan otra inyección, luego cada semana, luego cada mes. De verdad, no os acerquéis a animales salvajes. No dejéis que se os acerquen. Y muchas veces ya no es que tú no te tengas que acercar. Muchas veces, como he dicho, estos perros son tan territoriales que si tú te metes en algún pasillo un poco más local, donde no suelen pasar turistas y donde los perros no están acostumbrados, te van a intentar atacar. Así que de verdad, tened mucho cuidado. Incluso aunque vayáis en la moto, a veces os intentan lanzar. Tampoco quiero asustar y que digáis, buah, no voy a ir a Bali porque me dan miedo los perros, porque no quiero que me muerda. No va a pasar, pero simplemente tened cuidado, estad siempre atentos y cuando veáis perros callejeros, manteneos distantes y manteneos al margen y ya está, no debería pasar nada. Conozco muy pocas personas que hayan tenido sustos y es porque se lo estaban ganando, o sea, se lo estaban buscando ellos. Cuando fui a Bali por primera vez, yo tomé todas las precauciones que podía tomar y entre ellas yo fui a un centro de vacunación internacional en el que yo les decía a dónde iba y ellos me decían qué vacunas me tenía que poner y me daban receta para pillar todas esas vacunas. Pues entre ellas no me metieron la del dengue, me dijeron, ahí hay dengue, pero no existe una vacuna para el dengue. Y yo dije, bueno, pues tendré mucho cuidado, me protegeré mucho de los mosquitos y de hecho el dengue es la única enfermedad que yo conozco a gente como personalmente cercana a mí que se la ha pillado. ¿Qué pasa? Que unos años después yo me enteré de que la vacuna para el dengue sí que existe. Te la ponen en prácticamente cualquier país, incluido Bali, pero muchos países de Europa también te ponen esta vacuna. Lo que yo no entiendo es por qué en España te dicen que no existe la vacuna del dengue. No es como no, no te la vamos a poner aquí, que también estaría como raro, pero te dicen directamente ya que no existe. Y de verdad que ojito con el dengue porque es muy peligroso. O sea, la primera vez probablemente lo pases, son cinco días bastante mal en cama con las plaquetas bajísimas y todo, pero la segunda vez que te pillas el dengue es muy, muy peligroso. Así que de verdad, vacunaos contra el dengue en España, a no ser que haya cambiado las cosas en los últimos tres años, no os la van a querer poner, sigo sin entender por qué, pero buscaos la forma de poneros la vacuna contra el dengue porque de verdad que es una de las más importantes. Dengue, hepatitis... Haré un vídeo aparte hablando de las vacunas porque hay cositas. Encefalitis japonesa, probablemente nunca hayáis oído hablar de ella, así que de verdad, yo creo que esto está para un vídeo entero. Con el número tres, ir a Bali sin haber comprado una bandana boundless. Mirad qué bonitas son. Es broma, pero no es broma a la vez. No, ahora en serio, muchísimas gracias. En el vídeo anterior anuncié que he sacado mi marca de pañuelos. Muchos la habéis comprado, estáis muy contentos. Muchas gracias por el apoyo, pero de verdad que es un producto del que yo estoy súper orgulloso, que no es como la típica camiseta a la que le pones encima un logo y ya está. Esto me lo curro muchísimo. Lo he hecho con un amigo mío en Bali que es Sastre. Es un proyecto en el que llevo muchos años trabajando y me hace mucha ilusión que lo tengáis por fin. Tenéis la web aquí abajo en la descripción, pero no, quiero meter más la chapa. De todas formas, os dejo por aquí fotos de gente que ya me ha comprado las bandanas y que la tienen, que se han ido a Bali de vacaciones para que os dé un poco de envidia. Llevas siempre cash contigo, llevas siempre dinero en efectivo contigo. Cualquier cafetería va a tener datáfonos para que podáis pagar con tarjeta todo, pero en cuanto os vayáis a una zona más local, en cuanto os vayáis al norte de Bali, vais a necesitar cash porque la gente no tiene datáfonos e incluso en los supermercados, en cualquier sitio, solamente te van a aceptar cash. Cuando digo cash, digo efectivo. Además, algo muy interesante que me he dado cuenta es que en el norte no hay cajeros, entonces tenéis que venir ya con el efectivo de abajo, del sur de Bali, porque en el norte os va a costar un montón encontrar un cajero y ya no os hablo de si os vais a Lombok. De verdad, llevad siempre efectivo encima, sobre todo también por si os pasa algo de que os quedéis tirados en medio de la jungla y algún local os ayuda para poder darles un tip o lo que sea. Llevad siempre efectivo encima. Por favor, esto es muy, muy, muy importante y no sabéis la de veces en las que nos hemos metido en problemas. Teníamos dinero, pero solamente en tarjeta para pagar. No queremos que pase eso, así que llevad cash siempre. El tema agua. Es que me hace mucha gracia porque esto es todo lo contrario a lo que pensáis. Yo cuando vine a Bali me habían metido muchísimo miedo. Te vas a morir de una bacteria, no sé qué. Caiga una gota de agua en la boca. No es para tanto. Obviamente no bebáis agua del grifo, ¿vale? Siempre bebed agua embotellada. Nos reímos un montón y sé que muchos lo habéis hecho y sé que muchos lo vais a hacer es lavarse los dientes con agua embotellada. Yo he visto gente enjuagarse la boca o incluso echar agua en el cepillo con agua de botella. No, no es para tanto, de verdad. El agua no es veneno, simplemente es agua que tu estómago no va a poder procesar bien, pero mientras no la tragues tú te puedes enjuagar con agua de botella, o sea, perdón, te puedes enjuagar con agua de grifo. Bueno, eso, y como dije en el vídeo anterior que parece que me están promocionando pero no me pagan nada, ojalá. He visto que hay unos cantimploras a las que tú llenas con agua del grifo, las tapas, le das a un botón y con luz azul te lo filtra y se puede beber ese agua y esto lo digo para que, de verdad, que no vayáis con miedo, que no vayáis tan asustados que es agua, o sea, no os vais a morir. Mientras no la bebáis y os metáis un trago y luego la gente me dice también el agua de los restaurantes de no pidas hielo, no pidas el zumo que te lo pongan sin hielo, no sé qué. No pasa nada, de verdad, los balineses saben que tenemos el estómago, o sea, los balineses están más asustados que nosotros porque qué pasa que a ellos ese agua no les hace nada, pero ven que nosotros como que nos revienta el estómago, entonces les da mucho miedo y si tienen un restaurante, si tienen una cafetería, lo último que se les va a ocurrir hacer es darte agua del grifo porque se pueden meter en un lío brutal, así que no os preocupéis, eso de, no, si vais a una cafetería no pidáis hielo, no sé qué, tonterías, da igual, no os va a pasar nada, si vais a un restaurante muy local en el que nunca ha pasado un turista y lo vais a poder ver, o sea, se nota cuáles son locales y cuáles no, en un poblado ahí en medio de la jungla pues ahí sí que tened cuidado, pero yo qué sé, en las zonas donde vais a estar probablemente no pasa nada, así que tema del agua de verdad no pasa nada, y entre tema de las ofrendas que os vais a encontrar por el suelo, estas hojitas de bambú con flores, con arroz, con galletas, tened mucho cuidado y sed muy respetuosos con esto porque para ellos eso es algo sagrado y súper importante, ellos lo utilizan para comunicarse con sus dioses, para conectar con sus espíritus, para comunicarse con sus ancestros, así que de verdad respetadlos en la vida que no se os ocurra ni pisarlas ni pasar por encima con una moto y menos aún cuando el incienso aún está encendido porque significa que aún la comunicación se está realizando con los espíritus, ya os haré un vídeo y os explicaré bien bien cómo funcionan todas las ofrendas si queréis, pero tened mucho cuidado, sed muy respetuosos, si podéis ni siquiera pasar por encima no lo hagáis, rodeadlas simplemente porque os vais a encontrar que van a estar delante de las puertas de los locales, en mitad de la calle, eso no significa que las podáis pisar, no significa que son basura, son algo súper importante para ellos que ponen, no sé si varias veces al día, para bendecir su casa, para bendecir sus comercios, para estar protegidos, así que por favor tened mucho cuidado con esto, a mí me duele un montón cuando veo turistas que no tienen ni idea, no se han informado, por favor, si viajáis a un país que menos que os informéis de estas cosas, veo turistas pisando las ofrendas y ves la cara de dolor en la gente local y de verdad es algo que es que te rompe el corazón, así que por favor no seáis de esas personas. Vale, siguiente punto, alquila un alojamiento diferente para cada sitio al que vayas, esto es algo que muchos le habéis cagado cuando habéis ido a Bali y que muchos en las asesorías que organizo, que aprovecho para decir que organizo asesorías para gente que no se quiera organizar el viaje a Bali, que no se fíe de las agencias de viajes tradicionales que te organizan un viaje asqueroso, vamos a ser realistas, pues nada, ofrezco asesorías, tenéis el link aquí abajo en la descripción, si no necesitáis tanto como una asesoría personalizada día por día, también vendo guías de Bali con toda la información que podéis necesitar, lo tenéis todo aquí abajo, no me quiero enrollar mucho más porque a lo que íbamos a que cuando vayáis a Bali no pilléis un solo alojamiento para todo el tiempo, pensaréis que Bali es una isla pequeña pero en verdad es una isla muy grande, Bali tiene el tamaño de la Rioja más o menos pero en relieve y en carreteras hace que se multiplique por 5, ir de un lado al otro os puede costar 4 horas y el tráfico en muchas zonas es muy malo, así que de verdad no os interesa estar todo el día metidos dentro del coche, si vais a Ubud pilaos un alojamiento en Ubud, si vais a Sideman pilaos un alojamiento en Sideman, si vais a Munduk pilaos un alojamiento en Munduk, si vais a Ahmed pilaos un alojamiento en Ahmed, ya me entendéis, pero no pilléis un solo alojamiento, así que de verdad un alojamiento por cada zona, me lo vais a agradecer. Seguimos, seguro de viaje, por favor, yo me tiré los dos primeros años viajando sin seguro de viaje porque no tenía nada de dinero y fue una cagada porque me acabé gastando más dinero en hospital de lo que me habría gastado en el seguro de viaje. El hospital es caro, no es carísimo, nos van a cobrar 100.000 euros por coseos una pierna, pero es caro y el seguro de viaje es muy barato, de verdad, es mucho más barato de lo que os pensáis y os estáis quitando de cualquier problema. Yo tengo el seguro con IATI, estoy contentísimo, te cubre hasta 2 millones en accidentes, te cubre absolutamente todo, cuando llegas al hospital ya te lo han pagado todo y no tienes ni siquiera que pagarlo, entonces no te tienes que preocupar por cuánto cuesta, pero de verdad que me da igual si vais con IATI, tenéis un link de descuento en la descripción para que encima tengáis un descuento, pero si queréis ir con Mondo o con cualquier otra compañía me da igual, simplemente prometedme que vais a ir con seguro de viaje porque es que como os pase algo os va a costar todos los seguros de viaje que habéis pagado en vuestra vida. Y siguiente, cualquier actividad que hagáis con animales está promoviendo el maltrato animal. Lo siento por ser tan brusco, lo siento por ser tan directo, pero es así. Cualquier actividad con animales. Tenéis lo del café Luwak, vídeo que es el café este que se hace con caca de civeta. Las tibetas las tienen metidas en jaulas, despiertas durante el día cuando son animales nocturnos. Las tibetas están tan tranquilas porque van hasta arriba de drogas, pero es que lo mismo pasa con los elefantes, lo mismo pasa cuando hacéis cualquier tipo de actividad con animales. Por supuesto, haceros fotos con loros, con pájaros, todo eso es maltrato animal. Aunque el animal parezca que está feliz, aunque el animal parezca que está contento, no lo está. Está drogado hasta las cejas. Y lo mismo pasa con el tema de bucear tanto con delfines como con mantarrayas. Estos animales sí que no están drogados, están en libertad en el mar, pero veréis grupos enormes de gente agobiándolos, de gente que no los dejan ni respirar, de gente bloqueándoles el paso, de gente tocándolos. No hagáis estas cosas. Si veis algo así, por favor, piraos de ahí porque el animal está sufriendo. Hay compañías, por ejemplo, para los delfines tenéis Seamind, que lo hacen bien, lo hacen de forma ecológica, lo hacen de forma respetuosa, pero la mayoría de compañías lo hacen mal, ponen los motores a toda leche, eso molesta a los animales, los confunden, los persiguen, parece que los animales están jugando contigo, pero en verdad se están escapando de ti. De verdad, tened mucho cuidado con las actividades que involucren contacto con animales porque un animal salvaje nunca dejaría que lo toquéis. Tened eso en mente. Si un animal salvaje está dejando que lo toques es porque ese animal está en unas condiciones horribles. Así que eso es todo. Haré más partes porque tengo una lista enorme de cosas que me habría gustado saber antes de venir a Bali con lo cual no os preocupéis porque esto va a ser una serie entera. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha servido de ayuda por favor, dejadme un like, hacedme las preguntas que queráis hacerme aquí abajo en la descripción, os las responderé a todas. Y como os he dicho, si me queréis apoyar tenéis la marca de bandanas que he sacado, tenéis en la página web, tenéis el Instagram, os dejaré todo en la descripción donde podéis ver fotos muy guays que hemos estado ya haciendo o donde podéis ver vídeos. Y luego si queréis viajar a Bali tenéis tanto las guías como las asesorías personalizadas. Lo tenéis todo en la descripción y si tenéis dudas, como os digo, me podéis escribir aquí, me podéis escribir a Instagram, cualquier lado me vale, os responderé lo antes posible. Un saludo.